Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y como habéis visto, la gente, yo no sé que le ha pasado, pero estaba en la piscina, todos en el medio Y era como si viniera un tiburón, se han ido todas las personas para todos lados Yo no sé que ha pasado, pero eso, que ha sido muy raro Y luego ahora estamos aquí, que yo de verdad es que no sé como mi jugador está aguantando la respiración Ya se le están volviendo hasta los ojos como de color naranja, ¿sabes? Es decir, de una naranja, de una mandarina, se le está volviendo Pues eso, hoy estamos aquí en una nueva carrerita ¡Ostras! ¡Oh my God! Es una fucking shit a man in people ¿Eso es una subida? ¡Hombre, Cosi, será una subida eso y una bajada a lo de atrás, es lógico! Gracias, gracias, tío Yo también me lo imaginaba ¡Ojo! Ahí estamos, vale Pues nada, vamos a ver qué tal está la carrera Tiene muy buena pinta Yo confío en los auditores que sean muy majos y que no me la lien Yo sé que confío en ellos, porque es que se ha unido aquí la tropa La tropa ¡Ay, ay, ay! Este hombre, míralo, pero cómo es tan guarro ¿Y el que no me ponga turbos? Eso es una falta de respeto Pero cómo no me has puesto turbos, señor creador de la carrera No pasa nada, no pasa nada A ver, hay que decir que esta carrera tiene tubos Pero no sé qué tubos son, ¿sabes? Que pueden ser de neón o los tubos malos Como sean los malos, a lo mejor yo me pego un tiro en el chabolo ¿Os imagináis que la carrera solo es así? De subir y bajar Es que entonces ya es lamentable, ¿no? Lamentali... Lament... Ahí, no me sale la palabra Da igual, que le den ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía, no! ¡Oh, qué potencia con la que he bajado! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, que esto es por aquí, Manuel! Esto es por aquí Vale, ahí estamos Esto se supone que es a un mini automático Se supone No lo aseguro Pero se supone que sí Vale, me está gustando, ¿eh? Muy guapa la carrera Guapísima Vale, vale Es que estas carreras me gustan Porque son de las clásicas Que te puedes ir a comer unas chuches Y mientras tanto Con el R2 mantenido Te la puedes pasar Así que me encanta Mira, 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 mira Como me la hago automático Es que esto ya es... Esto ya es... Esto ya es lamentable Esto ya es lamentable Sí, sí Esto es una falta de respeto Pues eso Que ahora voy cuarto Ojo, este Madre mía Spiderman, caro Si es que tenía el número El nombre de Spiderman Spiderman Tolito con pan Vale, a ver si ahora lo hace automático Oye, Spiderman Relájate, ¿eh? Relájate Ah, no, no, es Spiderman Este es el hermano de Spiderman Vale No, espera, espera, espera Que yo no sé pa' dónde voy Vale, ahora sí, ahora sí Ostras, es que voy como el culo Voy como el culo, ¿eh? Vale, no, no, no Esto lo controlo yo aquí Ojo Ostras, el de atrás, tú Ha caído justo, justo, ¿eh? Pero más justo que Augusto XD Vale, ahí estamos Cuidado con el de atrás Que yo no sé Si me la va a intentar liar Es que me pilla el rebufo Cuando alguien me coge el rebufo Me pongo nervioso ¿Sabes? Mira, si es Fernando Alonso Pero en un coche más lujoso XD Vale, vamos pa' allá Cuidado Ay, ay, ay Yo sigo a este Yo sigo a este A ver, este se mete por aquí Pues yo también ¿Sabes? Que si nos equivocamos a él Pues equivoqué yo Vale Ojo Ah, sí, sí, tiene tubos de neón Ya Me he dado cuenta un poco tarde Pero sí Vale, perfecto Pues eso, si encontráis carreras de estas Con tubos de neón, chicos De verdad es que lo agradezco un montón Porque las otras carreras son una chusca Es decir Estos tubos no los quiero ¿Por qué? Porque se ve el vídeo borroso ¿Cómo si entonces Se ha visto el vídeo ahora borroso? No, hombre Porque se ha visto un momento No me digas que ahora hay que volver ¿Por qué la gente ahora va pa' allá? Madre mía Como le adelanto a este señor A este señor Le acabo de adelantar Como si fuera una gaviota Vale ¿Esto qué es? Ostras Qué tortazo le ha metido El de azul va Va a tope, ¿eh? El de azul es un máquina Natubai con toda la rabia Que vamos Como lo toques A lo mejor Le salta Yo qué sé El airbag del coche Vale Supongo que ahora Hay que caer aquí Se supone Espero que esto me lo haga automático también Vale, sí, sí, sí Oye, guapísima la carrera De verdad, chicos Dejar muchos likes Si os gustan este tipo de carreras Mañana ya no creo Que tengáis una carrera de estas Supongo que ya será una carrera normal Ayer no sé si os habréis subido A la carrera de los conos esa O que habréis subido ayer Pero eso Espero que os haya gustado Que seáis felices Y comáis perdices XD Primera vuelta, chicos Son tres vueltas, ¿vale? Menos mal que no he puesto cuatro vueltas Porque si no el vídeo se hacía aquí Vamos, eterno No lo siente Vale, va primero Cáceres Y segundo Walter Horser No sé quién es Pero bueno Hola, buenas tardes Ostras, mis tripas, ¿no? Es que tengo a hombre, tío Y eso que acabo de cenar Pero bueno Pero bueno, pero bueno Ya habéis visto Que me ha entrado un hipo Un hipoeructo ¿Qué es un hipoeructo? Es un eructo con hipo XD No, pero mira Son ahora mismo Las once y veinte de la noche Yo estoy grabando este vídeo Y me piro Y me piro Vosotros lo habréis tenido un día No sé qué día será Pero a las siete y media Oye, qué guapa la cámara Que me ponen, ¿eh? Bueno, en verdad es un truñaco Pero bastante enorme Mira, 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 mira Mira cómo bajo Mira cómo bajo Ojo Ojo Mira, mira, mira Vale, antes nos hemos metido por ese lado Ah, me meto por este Ah, por eso iban en dirección Contraria a las otras personas Claro Ya todo tiene sentido, loco Ya todo tiene sentido Amigo mío Claro, es que depende por el cual Por el que te metas Te los vas a comer o no, ¿sabes? Yo me arrimo aquí Como si conmigo no tuviera que ver la cosa Supongo que por aquí no debería de haber nadie No por nada Porque esto está totalmente Vale, vale Ahora, ahora es cuando estabilizo el coche Ahí estamos Chavales, de verdad Si estas carreras os encantan Vamos Yo por mí subía ochocientas mil Porque están guapísimas Me cuesta mucho encontrar Que sean carreras de estas Pero con el este sin tubo Es decir, con tubos de neón Es muy complicado Pero sí, puedo encontrar Vosotros no os preocupéis Tengo una carrera para la semana que viene Que es la carrera de Batman Antes nos hemos metido por ahí Ahora por aquí Bueno, espérate A lo mejor Este lado no es el de la suerte, ¿sabes? Eso, tengo una carrera que es de Batman Lo que pasa es que es del noche Cuando la tengo que jugar Pero no la voy a jugar de noche La jugaré de día Pero bueno, no importa Vale, cuidado Este lo veo yo un poquito cebado Vale Oye, guapísima De verdad, chicos No me voy a cansar de decirlo Guapísima la carrera, chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos Pues Vale ¿No veis? Estos tubos no me gustan Que no lo pongáis Estos sí, estos sí Estos son la tralla Estos los vídeos no se ven borrosos Voy a ver un poquito borrosos Pero no se ve igual que Que los otros, ¿sabes? Los otros es que son un truño Pero vale Pero bueno En su día fueron los mejores Vale, cuidado con este Que casi me lo como No sé por qué Voy a girar y me voy a comer a uno Ah, pues no He tenido suerte Vale, vale El primero y el segundo De verdad No me explique Ni me digáis dónde están Porque yo creo que Se están bebiendo ahí Un champán los dos Celebrando que me han ganado Me cago en mi vida, tío Pero esto que truño es Que no me lo hace bien Que ahora no me lo hace bien Ay, Dios mío Claro, por meterte Por el lado izquierdo ¿Lo has visto? Te ha pasado por toto Te ha pasado por toto Vale, pero no pasa nada Soy un hombre feliz Y yo confío en mis habilidades Bueno, esta no es una habilidad mía Pero bueno Es que me estoy viendo la cara En el ordenador Porque lo tengo apagado Y me estoy viendo Y de verdad es que me está dando Ganas de matarme Porque que no me pueda yo pasar Este truño de carrera Pues como que es un poco lamentable Pero, what? Pero antes no estaba a ese lado Porque ahora estoy a este ¡Lol! Vale, no me preguntéis cómo Pero he vuelto al de atrás, tío Al de al lado Ojo Mira, te hago aquí así Ahora me pongo recto Te hago así Y te hago así Y arreglado ¡Madre mía! Si es que soy Wilkor Struzhar Farmer Acl Esquibri Últimamente no sé por qué Me está dando por hablar en moro O en chino No sé por qué Pero bueno O en un idioma, ¿sabes? A lo mejor es un idioma de verdad Mira, 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 mira A dos ruedas Si es que flipas Flipas la habilidad que llevo Mira, mira Y si quieres Me arrimo aquí ¿Sabes? Mira, se llama Grind It Good ¿Sabes? Parece que es un nuevo país Que han añadido al GTA Pero bueno Vamos a ver si esta vuelta La podemos hacer limpia, ¿eh? Lo dudo mucho Pero vamos a intentarlo Vale Ahí estamos Dejaré el link de la actividad Por la descripción Chicos Ya sabéis que últimamente Os estoy dejando Todos los links De las actividades Por la descripción Así que no os preocupéis Vamos Lo raro es que nadie Me haya dicho Salúdame, ¿sabes? Porque normalmente Me lo suelen decir Pero bueno Pero bueno Pero bueno Willyrex A ver, espérate Es que no entiendo ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja Guardar? Bueno Pues nada No importa No importará Si un misterio habrá Que sea mi gran noche Tan 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 He tenido una suerte Que no sé ni cómo la tengo Palan pan Nada chicos Los primeros son unas máquinas Tú, el Cáceres Y el Waterhorses Ese, madre mía Eso ya es otro nivel Maribel Porque mira Porque la vida Te da promesas Uy, este hombre Spiderman Ha muerto Spiderman, chicos Se ha dejado las ruedas Y todas las puertas Por aquí Spiderman Que te ha dejado las ruedas ¿Os imagináis Spiderman en coche? Pues eso Sería un poco raro Pero no No sería tan raro Porque Spiderman Llegará en cualquier momento En cualquier momento Que nos nos observemos Spiderman aparecerá Y nos hará Ay, ay, ay ¿Por dónde me meto? Por la derecha Por la derecha Pero si es que en verdad Soy gilipollas, tío Si es que da igual Que me meta por la derecha Y quiera que voy al mismo Es que encima soy tonto Es que encima Últimamente No sé qué me pasa En estas carreras Claro No se ha acostumbrado Que digamos Yo creo que se me dan Muy bien estas carreras Como para siempre Estar jugando parkour Y no carreras de este estilo De verdad Nada, queda primero este Vale, de verdad Es flipante Es flipante Mira, 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 mira Mira, mira, mira Has flipado, eh Madre mía Pues nada, chicos Muy guapa la carrera De verdad Espero que os haya gustado Que reventéis ese botón Al like y favorito Y suscribáis al canal Mira, voy a hacer algo épico Porque me apetece Espera, espera, espera Espérate, espérate Porque a lo mejor lo épico Acaba Sigamos subiendo Twitter Rostar Games En Twitch Muy bien Muchas gracias Me importa mucho la verdad Ah, que he cogido el punto Vale, entonces mejor Porque no había cogido el punto No había cogido el puntito De control Vale Ahí estamos Perfecto Saltamos aquí Supongo que llegamos Deberíamos haber llegado Pero claro El juego me hace falta de respeto Y no me llega Espera Porque a lo mejor cuarto no quedó ¿Sabes? Quedó quinto Porque Ay, ay, ay Que viene, que viene, que viene ya Ay, ay, que viene otro Ay, que viene otro Acelera coche Acelera coche por tu vida Por tu vida Que lo que más quieras Que te doy 100 euros si quieres Pero por favor Consíguelo Consíguelo Vale, ahora voy mejor Ahora voy mejor Ahora sí Ahora sí Vale, cuidado Que ahora estamos Este hombre y yo Bastante juntitos Cuidado Vale, no, no, no No me coge, no me coge Voy a ganar yo Sí, 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 sí No, no, no rayéis No rayéis que no me gana No me gana No me gana Después de la decepción De la carrera que me dio Creo que ya es suficiente Espérate un momento Como me estoy apegando aquí Apegando, ¿sabes? Pegando aquí Mira, voy a ver si le puedo trolear Es que me va a dar igual, ¿vale? No, es que luego Os quejáis de que De que me gana Mira, mira que guapa está la rampa, eh Es que en verdad Toda la rampa es súper guapa Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Tenéis el link de la actividad Por la descripción Espero que dejéis muchos likes Si queréis carreras De este tipo Y nada Nos vemos en uno De los próximos vídeos Un gran saludo a todos Y me despido Con mi matrícula Llamada 4 1 F 0 A 4 6 2 ¿Qué quiere decir? Soy un gran F O Al F O Sistichu Ojo Hasta luego, Lucas Es impresionante Es impresionante Pues eso, chicos Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Pa